¡Mira, papá! ¡Es el Speed Rover! ¡Ándale, sí! Es el último que me queda, ¿eh? ¡Ándale! ¿Cuánto? ¡300! ¡Está regalado! A Jorge, mi amigo, le costó mil. Ha de ser hecho rafa. O robado. ¡Muéjate! 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 ¡No te muevas! ¡Sigue de atrás! ¡Córrele! ¡Muéjate! No, no, mejor vámonos. Por su seguridad, compre en lugares establecidos. ¡Muéjate!